Sí, por supuesto, el nivel superior de formación técnica, tanto privada como estatal, hoy están acá exponiendo cada una de sus modalidades, de lo que tienen, sus orientaciones, todo lo que tenemos para ofrecer. La oferta del nivel superior es una de las más importantes que tiene la provincia, muy requerida por nuestros estudiantes al salir del nivel secundario, así que hoy específicamente le estamos diciendo a nuestra sociedad que pueden acercarse, pueden venir y ver todo lo que tenemos muy importante para poder incluirse en el campo laboral. Actualmente, ¿cuántos institutos de formación técnica están hoy presentes? Bien, buenos días. En la oferta educativa están presentes 21 instituciones estatales y 21 instituciones privadas, con las dos modalidades, es decir, con formación docente y con formación técnica, y estamos presentando a los estudiantes fundamentalmente, pero a toda la sociedad, más de 48, entre 48 y 50 carreras que pueden ser elegidas por quien lo desee y quiera sumarse a la educación superior en San Juan. Aparte, veo que hay muchos chicos, hay mucha gente presente, también está la Policía de San Juan dando un pequeño concierto. Sí, han participado en la banda de música de la Policía y también un instituto dependiente de educación privada, el Instituto Duncan, que nos ha deleitado con un baile folclórico, con dos bailecitos folclóricos. Y bueno, la banda de música de la Policía nos acompaña porque a partir del año 2023, la formación de la Policía, de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de San Juan está a cargo de un instituto de gestión estatal, que es el Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública. Así que bueno, hay un stand donde ellos van a poder contar cuáles son las propuestas formativas también para la seguridad de la provincia estatal. ¿Cuántas escuelas más o menos se prevé que vengan entre hoy y mañana? Y creemos que más de 30 escuelas están inscritas para poder transitar la oferta. Por supuesto que es una cantidad que variará de acuerdo al ingreso que van a ir haciendo a un formulario que pusimos Google, que pusimos a disposición de las escuelas de nivel secundario para que se fueran anotando y poder transitar este 1 y 2 de octubre acá por la estación. Por lo general, las inscripciones han sido de las instituciones que son más cercanas acá al predio. Entonces, para que no les sea difícil el acceso, ¿vea? Así que, pero principalmente es por eso más cercana. ¿En qué horario va a ser la feria y también, bueno, es hasta mañana? Sí, hasta mañana esta propuesta es de lunes, perdón, martes 1 y 2 de octubre de 9 a 17.30 horas. Así que, bueno, mañana será el cierre a las 17.30. Como decía mi compañera Alejandra, tenemos ofertas también de la parte artística que está directamente son de educación privada y tenemos en los tres turnos, porque se dividen tres turnos, bien, para que no haya un conglomerado de gente y que los estudiantes puedan acceder a cada una de las instituciones con sus ofertas. Así que tenemos tres turnos y en los tres turnos van a haber muestras artísticas para que puedan ver los estudiantes que se acerquen. Nosotros nos vamos a reunir este jueves 3 de octubre a las 14 horas en el Ministro de Educación. Nosotros recibiremos al Ministro de Hacienda, también al Secretario de la Gobernación y en conjuntamente con los tres gremios que se sienten en la mesa paritaria. Bueno, mes a mes, como nos habíamos comprometido con la palabra, lo vamos a seguir haciendo y veremos, siempre el Ministro de Hacienda hace un pantallazo de cómo está la provincia, de la recaudación y en base a eso se hace una propuesta, muchas veces los gremios también nos hacen contrapropuestas, se revén, se hace una simulación, se reevalúa y bueno, siempre que la provincia esté a disposición de lo que se pueda realizar, nosotros vamos a estar como gobierno cercano a nuestros docentes. Gracias. 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 Gracias.